Bueno, pues presentas, nos vemos papá, ha tenido buena recepción por parte de la crítica y pronto se va a presentar hacia el público. ¿Estás emocionada? Sí, claro, emocionada, nerviosa, siempre pasa emoción un poquito. Y mencionabas que Luis Estrada te vio como sex symbol y ahora eres la rarita. Eso me dice el jefe, ¿y qué le voy a decir? Me muero de risa. Y le digo, pues sí, pero soy muy feliz con estos papeles. Son realmente los que más me gustan y... Y bueno, hay un poco de todo, ¿no? También está bien hacer... Cosas distintas, o sea, por ejemplo, esto con la película de Mariano Chenillo, 5 días sin hora, no tiene nada que ver y me gusta eso. El abanico se abre con esto. Y ahora, ¿tu carrera te ha sabido mover tanto por proyectos, digamos, que son de un presupuesto menor a lo que se diría, por ejemplo, Hidalgo, ¿no? ¿Cómo es que te mueves? Voy por la historia, lo que importa es realmente la historia, ni siquiera el tamaño del papel. En Hidalgo hago un papelito muy chiquito, pero que me encanta, que yo amo. Y que ha sido como un dulcecito, ¿no? Hacerlo. Voy por la historia. Y ahora también estás ya en capa 12 a 3, están haciendo... ¿Nos puedes contar un poco cómo va? No, veanla, sintoniza tu canal. ¿Ya la están filmando? ¿O ya la han terminado? Yo todavía no entro a grabar, pero ellos ya están grabando. Y ahora también tuviste otro personaje como la Bambi, que es impresionante, que ha sido querido por todos. ¿Cómo es que te puedas manejar ya con tantos personajes que ya toda la gente te ubica por diferentes personajes? No sé, lo agradezco, realmente agradezco tener esa suerte. Y también me congratulo porque lo he buscado. Me he comprometido con no ser tan complaciente conmigo misma y con mi trabajo. Con buscar cosas que me reten, cosas que sean distintas, un trabajo de otro. Que cuenten una historia que a mí me parezca interesante y realmente me he comprometido con eso. También me congratulo, antes no, pero ahora ya lo puedo decir. Sí, también es trabajo de comprometerte con eso y de buscar eso y de querer eso en tu carrera. ¿Y qué sigue tu carrera? ¿En qué estás trabajando? A finales de noviembre empezamos a filmar la segunda película de Francisco Franco. Adorado amigo y un director que yo respeto, adquiero y quiero. Muchas gracias.